Aunque no sea fácil de aceptar Hoy que no estás es más difícil respirar Y aunque el amor es no llorar Lloro porque digo la verdad Y la verdad es que hoy no estás Y aunque quisiera enamorarte una vez más Dejaste claro que te vas Cuando te vi, el futuro se me hizo pequeño Fue tan fácil jurar que era eterno Nunca es así, nada es así Le pido al cielo Que si hoy tú te vas y me quedo Me deje tu risa entre hielo Porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo Le pido al cielo, que si es tan bueno No queden a mí, Dios, mis sueños Me deje tu risa entre hielo Me quedo las canciones y mi corazón no empeño Yo te lo ruego, yo te lo ruego Yo te lo ruego, yo te lo ruego, yo te lo ruego Que vuelvas por favor, le pido al cielo Y aunque no me quieras Siempre fue así, siempre fue así Y ya no es así Le pido al cielo, que si hoy tú te vas y me quedo Me deje tu risa entre hielo Porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo Le pido al cielo, que si es tan bueno No queden a mí, Dios, mis sueños Me deje tu vida ser dueño Me pierdo las canciones y mi corazón no empeño Yo te lo ruego, yo te lo ruego Yo te lo ruego, yo te espero Hoy lo entendí Que el amor se te fue en unas horas Y aunque luego y te ruego me ignoras Siempre es así, hoy lo entendí Le pido al cielo, que si hoy tú te vas Si me quedo Me deje tu risa entre hielo Porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo Le pido al cielo, que si es tan bueno No queden a mí, Dios, mis sueños Me deje tu vida ser dueño No queden las canciones y mi corazón no empeño Yo te lo ruego, yo te espero Que vuelvas por favor Le pido al cielo No queden las canciones y mi corazón no empeño No queden las canciones y mi corazón no empeño No queden las canciones y mi corazón no empeño